Este es donde voy a pasar aquí y nos vemos en el próximo episodio Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más Como habrán visto en los otros dos episodios No me las he llevado muy bien con el Turbo Tunnel Así que, fuera de cámara Decidí recorrer un poco más de tramo Hice otros intentos Y por fin logré pasar ese pequeño pedazo Y no encontraba un lugar en el juego donde pudiera pausar tranquilo Afortunadamente lo encontré y aquí está Entonces vamos a empezar, no desde la última vez, sino desde esta parte Y esperemos que por fin en este video terminemos este estúpido nivel ¡Excelente! ¡Excelentísimo! Empecé con madre Ok ¡No mames, está bien difícil! Y hasta la música se pone más rápido Tengo que concentrar Ok, en esta parte creo que me voy a callar tantito Ok, ok, ok A ver, yo Perdón A ver, está bien difícil esto, no puedo creerlo Esto me refería con que estos juegos eran imposibles No puede ser No puede ser, no A ver No mames No Tranquilo, tranquilo Putísima madre A ver, a lo mejor si me hago más para atrás No 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 Este juego no me puede ganar. ¡No, no, no! ¿Por qué? ¿En serio? ¿Por qué tenían la puta necesidad de hacer los juegos tan difíciles? Chingada madre, chingada madre. De verdad, este juego es estúpido. Ok, voy a adelantar esta mamada. Putísima madre, putísima madre. Vean lo difícil que es esto. ¡No, no! ¡Puta amor, no! ¡Oh, sí! ¡Megawarp! ¡Oh! Estúpido pájaro que nada más se la pasa jalándosela. Surf sí. ¡No! ¡No! ¡No me digas! ¡No! ¡Otro de estos! ¡No! ¡Otro de este juego! Bueno, como podrán ver, estamos en un nuevo nivel. Logré sacar un warp, no sé cómo chingados hice eso, y ahorita estamos en esta cosa que es idéntica a lo que acabo de cruzar. Dios mío, odio este pinche juego. En serio que lo odio. Por alguna extraña y estúpida razón, no puedo saltar. Estoy presionando la pinche tecla, no puedo saltar. Entonces supongo que nada más hay que esquivar esto. Al menos no muero en el primer intento, putísima madre. Odio este pinche juego. Odio este pinche juego. ¿Por qué jugaban esto? ¡Para entretenerse! ¡Es estúpido! Eres una rana estúpida. Eres una rana pendeja. No puedo creerlo. Ahora ni siquiera necesitas saltar y te estás muriendo. Putísima madre. ¡Ay! ¡Vas con cara de pendejo! ¡Mira! ¡Ay! ¡Tengo la boca abierta! ¡Soy bien malgaz! Voy parado en una tabla de surfear. Ni siquiera hay olas. Y voy en un río que ni siquiera se mueve. Me estrello con pinches troncos. ¡Soy un sapo que no puede saltar! ¡Estoy bien pendejo! ¡Mira! ¡Oh! ¡Una cascada! ¡Ay! ¡Estoy bien pendejo! ¡No puedo saltar! ¡Oh! ¡Ramolino en un río! ¡Ay! No sé cómo eso. Es una pinche lógica. ¡Oh! ¡Sí! ¡No me morí! ¡Estoy bien pendejo! ¡Ajá! ¡Más donde del principio! ¡Ajá! ¡Mira cómo voy saltando! ¡Ah! ¡Estoy bien pendejo! ¡Estoy bien pendejo! ¡Mira cómo brinco en un pinche río! ¡No hay fuerza! ¡No va rápido el pinche río! ¡No está pasando nada en el pinche río! ¡Y me muero! ¡Me estrello con...! ¡Mira! ¡Mira! ¡Me pego un pinche tronquito! ¡Un tronquito que es pequeñito! ¡Es un pinche palito! Yo creo que los Deku Sticks de Zelda son más grandes que estas pendejadas. Y hacen explotar la pinche tabla de surf. ¡Las naves no explotaban! ¡No! ¡No, no, no! ¡Las naves no explotaban! ¡No! ¡Las naves no explotan! ¡Las tablas de surf! ¡Sí! ¿Por qué? Porque este es un pinche videojuego pendejo. ¡Por eso! ¡Pinches estupideces que hace rare! ¡Por eso Microsoft los compró! ¡Por eso se fueron a la verga! ¡Tenían buenos juegos! ¡Tenían Banjo-Kazooie! ¡Tenían Jet Force Gemini! ¡Tenían Conker's Bad Fur Day! ¡Pero por puñetas! ¡Los compró Microsoft! ¿Y ahora qué hacen? ¡Juegos pendejos de Kinect! ¡Que nadie juega! ¡Y que no se venden! ¿Por qué? ¡Porque pinche Kinect tampoco vende! ¡Es una pendejada! ¡Se ve tan ridícula la gente que juega en el Kinect! ¡No mames! ¡Tanto que le echaban en el Wii! ¡Ay! ¡Se ve pendejísimo! ¡Cómo mueven el pinche control! ¡Parece un control de tele! ¡Ah, da, 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 da! ¡Vengan los pendejos que se ven bailando con el Kinect! ¡Es una mamada! ¡De verdad! Este juego me... ¡Oh! ¡Cómo chingados se supone que tienes que pasar este nivel! ¿Saben qué? ¡A la verga! ¡Qué bueno que estaba preparado para esto! ¡Hice Save State! ¡Para poder guardar! ¡Porque no iba a dejar en pausa pinche juego! ¡Sí, sí, sí! ¡Me vale madre que se esté viendo aquí! ¡Con que no se puede! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Vamos a empezar otra vez este pinche nivel! ¡Me vale madre! ¡No voy a tomar el Warp! ¡Y voy a adelantar esto! ¡Porque de seguro me va a tomar chingo otra vez de intentos pasar esto! ¡Vaya forma de cagar un juego! ¡Porque de seguro me va a tomar chingo otra vez! ¡Vaya forma de cagar un juego! ¡Vaya forma de cagar un juego! ¡Vaya forma de cagar un juego! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Espero que el siguiente nivel no tenga estas pendejadas! ¡Aaah! Pinche pollo fapero, me cago en ti Arctic Caverns Ok Plataformas, esto es lo mío Si Espero que haya un warp aquí No quiero Llegar al nivel 5, yo creo que ya grabé suficiente Voy a dejar aquí El video, buenas noches